Si tuvieras que matar a alguien del crew, ¿a quién matarías? Pero... Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Viernes con Kazumi. El día de hoy, ustedes me van a acompañar a mi cumpleaños. Así es, vamos a estar aquí conviviendo un rato, como dice la chaviza. Vamos a estar aquí tomándonos unas cheves aquí, todos cool. Y pues bueno, vamos a esperar a que lleguen los demás invitados. Falta que llegue Kamikaze, falta que llegue Didi y todos los demás, todos los demás. El primer invitado es Redex. ¿Qué pasó, Redex? Está horrible la música, ¿no? Sí, pero no me grabas el rato, por favor. ¿Por qué? Porque lo haces tu chiste y no me gusta. ¡Ya llegó Didi! Yo tengo una duda aquí. Aquí está el señor Redex, Polo, Kamikaze. O sea, está la pizza, está todo, está la comida, pero ¿y las muchachonas? ¿Las muchachonas para cuándo? Kamikaze, saluda. Recuperándose de su operación a corazón abierto. Ah, sí, es lo que no saben. A ver, que nos cuente, que nos cuente. ¿Cómo te fue? Kamikaze sí estuvo a punto de morir. Vamos a jugar velado reto. Vamos a jugar velado reto. ¿Has tenido fantasías sexuales con alguien de tu mismo sexo? No. ¿No? No. Se lo hubieras cambiado por alguien que nosotros conozcamos. No, ya, valió verga, ya, que siga, que siga. No, pues, Kazumi hoy cumple 22 años. ¿Cómo te sientes al respecto? Resulta que hace como tres años me empezó a doler el apéndice. ¿Tres años? Sí, de verdad. Y nunca fue al doctor. Y nunca fue al doctor. Y entonces, pues, pasó el tiempo y cabrón. Y pues, sentía dolores, pero de repente un día amanecí. Y dije, ah, no, no, no me duele aquí. ¿Por qué chingados me duele? Entonces fue al baño y dije, ah, no, pues, yo pensé que era el dolor de la vejiga. O sea, no, 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 no. Y a mí. Madre, madre que se ve bien rica. Fui sobreviviendo hasta que llegué a tu mamá. ¿Qué es rica o no? ¿Cómo te respondiste? ¿Cómo te respondiste? ¿Cómo te respondiste? ¿Cómo te respondiste? ¿22 años, güey? ¿22 años, güey? Todos deberíamos de darle un abrazo, porque casi muere. Menos yo, porque soy el que graba. Sexo. Yummy. Estoy comiendo champiñones. Yo la hawaiana. Todos chocan sus pizzas. Havaiana, dice el hawaiana. ¿Dónde está tu pizza acá? ¿De casualidad esta semana no te han como pasado a atropellar o algo así? Sí, por caso de Andupas me atropella. No, no puges, tengo miedo a que se le abra la herida. Hoy puge, güey, hoy cagué y duro. Mucha información. ¿Grabaste eso? Sí. Por favor, dime que sí. Bueno, amigos, en estos momentos decidimos contar los votos. En el viernes con Kazumi pasado, Didi y Andu hicieron una apuesta. En el que tuviera más votos de los suscriptores, iba a ganar. Y el que perdiera, iba a invitarnos de comer al crew. Así que, Kamikaze ya está de vuelta. Kamikaze, di algo, güey. Tengo hambre. Ajá. Entonces, vamos a contar los votos a continuación. Tengo el pizarrón. Aquí está el nombre de Andu, aquí está el nombre de Didi. Y pues voy a 4-0, güey. ¿Quién crees que vaya a ganar? Ah, no. Andu, la verdad. Tus predicciones. Andu. A ver, espera. Es una adicción, güey. Andu. Espera, espera. Déjame, andu. Yo digo que, Didi. Gracias, que alguien cree en mí. Gracias. Andu para... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa situación? ¿Qué llamas técnico? Parejos, ya. Didi. Ya conté todos los votos, tres veces, para estar seguros, para que no haya error, no hay error, no hay error. Así que, la persona que ha ganado, nos vamos a unos cortes comerciales y al regreso... ¿Qué llamas técnico? Casumi, ¿qué prefieres? ¿Que Hulk te coja? ¿Te coja todos los días, güey, de tu vida hasta que te mueras? ¿O...? Ay, no me des la otra opción, ni siquiera. Con eso me quedo. O, que Kamikaze te meta un pie en el ano. ¿El pie? Que sí, el pie, el pie de Kamikaze. Porque... Es el crew, ¿no? No, porque... Yo le tengo copia, sí. Porque me adormecería y ya. Me duermo y ya que abra mi ano y ya me metes un pie. Y ya. Llega al hospital, pongo que me duerman para que me metan un pie en el ano. Reto. Que se coman todas las... Que se coman todos los pasteles. No se puede comer, güey. Dile que coma tierra. Queremos dominar el mundo. Qué tonto eres, güey. Si tuvieras que matar a alguien del crew, ¿a quién matarías? ¿Puedo explicar por qué o...? No, 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 solo... ¿Matarlo? Sí. ¿Yo con mis manos asesinarlo? Sí, obviamente. Mataría a Andu. La persona que ganó es... ¡DiDi! Gracias por creer en mí, gente. Los quiero. Se acabó. Se acabó. Un aplauso para eso. Un aplauso para el ganador. Un aplauso para el ganador, güey. Bueno, hay efecto de sonido, güey. Gracias. Me siento que está ahí ahí un chingo de gente. Gracias. Gracias. Pues, obviamente, muchas gracias por creer en mí, por el talento. Espero que les siga gustando lo que hago en el canal. Y gracias por apoyarnos. Y prepárense porque este año venimos con todo. Y, bueno, pues, sí. La... Quedó Andu, 14 votos. Didi, 15 votos. Por uno ganó, pero ganó. Muchas gracias igual a toda la gente que votó. De verdad, no esperaba que tanta gente votara. Fue algo sorprendente para mí. Y, pues, sí. Seguimos en la fiesta de calzón. Aunque la fiesta no tiene nada. Gracias, gente. Gracias. Escogí el reto. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Tienes una gran oportunidad. Piénsalo bien. Te reto. ¿Tienes chiles en tu refri, güey? Te reto a comerte un chile habanero. Ok. Comple. No hay chile habanero, güey, pero hay chile serrano. Bueno, es algo. Esos son esos anuncios que no se pueden saltar. ¿Qué se puede? Ya lo escupiste, güey. No mames, no. No lo me escupí. Bueno, voy yo. Didi, yo te reto a que te tomes la pizza licuada. Pizza También un pastelillo Y agua Agua Le pongo agua no wey porque si no Yo le refresco Refresco Ok Aquí tenemos Sácatela porque es un cúleo Graba, graba Creo que realmente lo que más asco me da Es que es dulce Es chocolate Es lo que más asco me da Y que tiene una consistencia Como avena Estaba de culero No me lo he probado Estaba de culerísimo wey Ahí voy Foto ¡Salud, compañera! ¡Salud, güey! ¡Salud, güey! ¡Sí se puede! 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 ¡Ah, le ganaste a Andu, güey! ¡Sí se puede! Eleva el ki, eleva el ki. Lo que están a punto de presenciar es algo que... Que marcó mi vida, estuve a punto de hacer. Después de todas las diez mil veces, aquí está. ¡Oh, qué hermoso! ¿Está bonita? No me puedo creer que los pinches videos de Pepa tengan un chingo de reproducciones, güey. Mis primas, dale, güey. ¡Oh, hoy! ¡Hoy no quiero ver eso! ¡Ahí estoy en todo mi perfecho de no salir jamás! ¡Todo cuenta, todo cuenta cuando no hay nada! ¡Todo se va, todo cambia, todo se acaba! ¡Sí se puede! Goku no se rindió, güey, cuando decían que se iba a rendir, güey. ¡Sí se puede! ¡Va, va, va, va! ¡Va! 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 ¡Ya, no! ¡Con esto está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sí está bien! ¿Me das algo de tomar? A lo que sea. Le mandas un saludo a los de Instagram. Un saludo a la gente de Instagram de Reddit Supremo. ¡Wow! Y bueno amigos, muchachos por haber estado, por haberme acompañado en este video. Este fue un viernes con Kazumi. Aquí estuvo Kamikaze, que ya está de regreso. Ya estoy de regreso. Ya estoy de regreso. ¡Está lindo! Estoy, estoy un poco mal del estómago. Entonces, muchachos por haber estado aquí. Ya saben que si les gustó, nos vemos en el próximo video. ¡Y hay los vidrios! ¡Cuídense mucho! ¡Y vamos al día!